Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, quiero enseñarte a cómo enviar mensajes que desaparecen en Instagram. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También, quiero decirte que la aplicación tú la puedes adquirir mediante las tiendas virtuales como por ejemplo la App Store y la Play Store. Una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestra cuenta de Instagram. Muy bien, una vez aquí, pues nos vamos a dirigir a la parte inferior y vamos a elegir la primera opción. Y luego de ello, pues nos vamos a dirigir a la parte en donde se encuentran nuestros mensajes. Listo, una vez aquí, pues vamos a ingresar al mensaje en el cual nosotros queremos enviar, pues una foto o algún video, pues de una manera que después de que la persona lo vea, se elimine automáticamente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos en la parte inferior en donde se encuentra pues la cámara y vamos a elegir la opción. Aquí tú ya puedes hacer fotos en ese instante o simplemente elegir de tu galería. En este caso, vamos a elegir una foto de nuestra galería. Entonces, ya lo único que tienes que hacer simplemente es irte a la opción de abajo en donde dice permitir ver de nuevo. Puedes aplastar y te va a salir para conservar en el chat o esta opción que es ver solo una vez. Entonces, simplemente vamos a mantener en esta opción que dice de ver solo una vez y vamos a enviar. Esto va a hacer que la persona reciba pues la imagen y apenas la abre y salga de la imagen, simplemente se va a eliminar automáticamente. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no te olvides de suscribir a nuestro canal de YouTube y activar la campanita pues para que te llegue una notificación de cada que subamos un nuevo video y tú seas el primero en verlo. Sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!